Tenemos algo de qué hablar. Georgie, ven acá. ¿Estamos en problemas? Nadie está en problemas. ¿Qué ocurre? Siéntate. Tú también debes escuchar. Siéntate. Escuchen. El Dr. Sturges vendrá con nosotros a cenar. ¡Grandioso! ¿Cómo volvió? ¿No estaba en la casa de la risa? ¿No le vamos a llamar así? Mi papá le dice así. Y por eso lo senté. Debemos asegurarnos de que el Dr. Sturges se sienta cómodo. ¿Y cómo se supone que haremos eso? Para empezar, no mencionaremos que estuvo en el hospital. ¿Qué pasa si él lo menciona? Dejarán que los adultos manejen eso. ¿Seré de los adultos si eso pasa? No. Excelente. Y tampoco quiero que se le queden mirando durante la cena. ¿No lo veré en ningún momento? Sí. ¿Y después de cuánto tiempo se considera quedársele mirando? Cuando intento no quedarme mirando a las chicas, mi regla es dos, Mississippi. Yo se lo enseñé. Solo traten de comportarse lo mejor posible. Y si no están seguros que no dirán algo inapropiado, no lo digan. ¿Qué? Oye, sí funciona. En cuanto llegué a los tres, Mississippi lo notó. ¿Lo ves? Te dije.